Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del señor director de Radio Nacional Tardagal dando la bienvenida a este acto, a todos los presentes. Para nosotros es un día de fiesta, para los empleados que hoy cumplen 35 años de servicio, es un día muy especial. Para mí personalmente me da el gusto y cumplir un sueño. El sueño que quizás me imaginé cuando por primera vez estuve acá en Radio Nacional, cuando ya había gente que tenía más de 10 años trabajando y que había inaugurado esta emisora. Y hoy me siento parte de esta reinauguración. Siento que es una etapa nueva de la radio pública, es una etapa donde se complementa lo tecnológico con el contenido, es una etapa de que queremos escuchar todas las voces, es una etapa donde damos participación a todos los pensamientos. De esa manera creemos que esta diversidad que tenemos, tanto cultural, religiosa, que tiene este hermoso y querido país, que nos da esta libertad para poder vivirla. Y ciertamente cuando escuchamos el discurso de nuestra Presidenta, una libertad no se conserva si no se defiende. Y estamos defendiendo en estos tiempos el mal concepto que se tenía de lo público. Lo público siempre fue necesario, lo público siempre es solidario, lo público no es un negocio, ni siquiera es una ganancia para ciertos grupos, sino que ciertamente lo público es para la gente. Casualmente por eso nosotros nos estamos esforzando y agradeciendo a todos, porque si empiezo a nombrar cuántas personas han colaborado con la emisora, puedo pecar de olvidarme de algunos. Y realmente todos han hecho maravillas con la radio, ayudando, acompañando este festival que vamos a hacer de entrada gratuita, para que todas aquellas personas que a veces se pierden espectáculos porque quizás no pueden tener para una entrada, esto queremos hacerlo así. Los artistas, les agradecemos que ellos prácticamente no están cobrando casi nada, solamente tenemos que ayudarlos a veces para volver de donde vienen, vienen de muy lejos. Todos quieren estar, es una grilla larguísima. Nos costó muy mucho formarla por el hecho de que tanta gente que necesita dar a conocer su arte, su cultura, su música. En esta mañana, extraño a veces mi familia, pero estuvieron trabajando muy mucho por el tema del vino de honor. Así que yo le agradezco a ellos personalmente que son el soporte emocional que tengo en casa para poder afrontar cada día de cada dificultad que a veces se presenta en la vida. Así que muy agradecido con Dios por esta oportunidad que nos da y muy agradecido con ustedes porque sientan que la radio es parte de ustedes también y para nosotros ustedes son como nuestra familia. Así que Dios los bendiga y podamos disfrutar esta fiesta y gozarnos sabiendo que, bueno, tenemos una radio para rato, tenemos una radio que quiere seguir sirviendo a la comunidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga.